Bienvenidos a nuestro canal de YouTube JJ en la Jugada, como siempre navegando por todo la parte del internet y obviamente llevándoles a usted la mejor información. Veamos una historia de una señora que acompaña a su hija en el deporte. Está siempre con ella, apoyándola y motivándola en JJ en la Jugada. Con el patrocinio del centro comercial Viva Buenaventura, donde todo es más económico y mucho más agradable porque nos hace muy feliz. Como unas amigas de verdad, ellas no solo comparten en sus casas, sino también en diferentes espacios como el de baloncesto, el cual esta madre de familia aprovecha dicho escenario para motivar a su pequeña y darle fuerza en su deporte. Pues a mí realmente de todas las vidas me ha encantado el baloncesto, lo he practicado desde el colegio y me quedó gustando. Y entonces ya ahorita que tengo a mis hijos, los motivé para que empezaran a entrenar. Ella no quería mucho, como que le daba pena empezar porque de muy pequeña la incluí. Y le cogió amor y le cogió, sí, como ese amor al deporte y ya no le gusta faltar a ningún entrenamiento. Y para mí verla jugar, para mí, o sea, todas las jugadas que ella hace, todo lo que ella hace, para mí es fascinante. El baloncesto las tiene atrapadas, pero para ellas no importa porque es la excusa perfecta para seguir puliendo el amor de madre a hija por culpa del deporte. Claro que sí, para mí cualquier instante que yo pueda estar al lado de mi hija es lo máximo. Y yo, mejor dicho, en cuanto yo pueda acompañarla siempre estoy con ella y con mi hijo también, que también está entrenando. ¿Qué le diría a usted a su mamá? Gracias. ¿Qué tanto más le diría a su mamá por todo eso que hace ella por usted? Pues que porque ella, como ella dice, que ella nunca me ha, digamos, dejado ir sola o nada. Entonces, pues que gracias por acompañarme y por todo lo que me ha. Valdería lucha para poder estar en la selección Buenaventura de baloncesto en los Juegos Departamentales a desarrollarse en el mes de noviembre. Y su madre le da un empujoncito. Claro, obviamente sí, pues el entrenador le ve a ella mucho potencial e inclusive a todas las competencias que han estado. Ella es la más pequeñita del grupo y siempre está ahí, siempre la llevan a todos los juegos y entonces, no, pues es muy motivante. Ahora veamos otra historia agradable también del equipo Juventud del Bosque, esos chicos de la ciudad de Buenaventura que están con ese sueño de ser algún día, ser grandes, ser profesionales en el fútbol. Juventud del Bosque, niños soñadores que detrás de una pelota quieren convertirse en grandes deportistas y con un trabajo permanente, ellos creen que lo pueden lograr tarde o temprano. Ser futbolista y estudiar bien y ser un buen estudiante y nunca rendirme en mi carrera. Y cada vez que usted viene a entrenar, ¿lo hace con mucho esfuerzo o lo hace con pereza? Con mucho esfuerzo y pues con mucho esfuerzo y a trabajar duro y todo. Su fidelidad al fútbol es inmensa, la cual es la causante para alcanzar grandes cosas que todo niño quiere conseguir en el deporte. Bueno, este proceso se viene realizando hace más de 11 años, tenemos jugadores desde la edad de 5 años hasta los 12 años y pues hasta ahora iniciamos trabajo a mitad de enero y esperamos estar en forma ahora de inicio del campeonato. Son sencillos pero con mucha hambre para lograr ser futbolistas de un gran prestigio. Cabaña Santa María te ofrece un espacio familiar inolvidable con cómodas habitaciones en múltiples y de parejas. También disfruta la gastronomía del Pacífico, conoce nuestros esteros y piscinas naturales en un espectacular paseo ecológico. Observa los acantilados de las paradisíacas playas de Larilleros con el mejor guía, Santos Martínez. Teléfonos 315-926-2105, 310-518-2629. Esas cabañas son de ambiente familiar, son bastante económicas y ante toda la seguridad que se maneja en el entorno. Tenemos las invitaciones a nuestros queridos turistas para que vengan a Larilleros, a las cabañas de Santa María, a descansar y a pasar en el ambiente familiar.